El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, rindió su segundo informe de actividades en las instalaciones del Centro Cultural Constitución, acompañado tanto de empresarios, funcionarios, autoridades universitarias, así como de ciudadanos que han colaborado en los distintos proyectos al interior de las colonias del municipio. Al comenzar la sesión solemne del ayuntamiento, se brindó un minuto de silencio y un breve homenaje al recién fallecido regidor por el Partido Acción Nacional, Guillermo Martínez Mora. Pablo Lemus comenzó destacando los avances en materia cultural como lo es la consolidación del Centro Cultural La Constitución, así como el incremento al presupuesto de dependencias, tal es el caso de la Unidad de Protección Civil y Bomberos, quienes pasaron de recibir 1.262.000 pesos anuales a 230 millones de pesos. Asimismo, el alcalde de Zapopan agregó que a finales de este año se les entregarán cinco camiones de servicio similares a los utilizados por la Policía de Nueva York. Aunque en materia de seguridad, admitió, no se han tenido los resultados deseados. Pero es complicado ver que a pesar de que mejoramos el equipamiento de la policía como nunca antes, que contratamos más elementos y que hemos implementado estrategias novedosas, el crimen sigue siendo la principal preocupación de los ciudadanos y no hemos alcanzado los objetivos. Aún así, debemos decirlo claro y fuerte, la estrategia de seguridad en Zapopan va por el camino correcto. Comisario Alarcón, confío plenamente en su trabajo. Cuenta con todo mi respaldo y decirle que comunique a todos nuestros elementos que seguiremos trabajando en su equipamiento. Lemus detalló que actualmente se cuenta con 432 patrullas para cubrir las necesidades de 937 colonias, y aunque esta cifra es el triple de la cantidad de unidades con las que se cerró la administración pasada, el alcalde anunció que antes del último día del año se comprarán 90 patrullas nuevas. Sobre el tema de las revisiones al azar para la localización de vehículos robados, que le costó críticas por su falta de constitucionalidad, Pablo Lemus detalló que seguirá en su marcha. Hasta el día de hoy no se ha presentado una sola queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ni una sola. Y eso sí, datos presentados por el Fiscal General del Estado de Jalisco en la última junta que sostuvimos en Casa Jalisco, demuestran que desde que iniciaron estos operativos hemos logrado reducir en Zapopan en 25% el robo de vehículos. Poco antes de terminar el discurso del presidente municipal, un hombre colocado en la parte más alta de las gradas del teatro, increpó al alcalde por la falta de atención y apoyo por parte del Comude. Aunque Pablo Lemus permitió la interrupción a gritos por cerca de cinco minutos, pidió que se le desalojara de la sala cuando el sujeto exclamó la frase «el PRI nos dejaba trabajar», por lo que Lemus pidió al comisario de seguridad que actuara y justificó el acto como ligado al partido de oposición. Luego de eso, el hombre fue llevado a la ludoteca del recinto, donde se entrevistó con el director del Comude. Superado el contratiempo, el presidente municipal prosiguió con el tema de obras públicas. Detalló que en dos años se han invertido 2.000 millones de pesos en distintas obras en colonias como Tezistán, Las Mesas, Jardines del Valle, entre otras, por lo que anunció una próxima intervención en la zona aledaña a carretera a Colotlán para dotar de servicios básicos y de educación, por lo que pidió el apoyo del gobierno estatal. Habla el gobernador de Jalisco, Aristóteles Andoal. Nos pediste apoyo para las familias de Colotlán y quiero decirles que a partir de este momento, aquí está Paco Ayón, he dado la instrucción para que inicien los trabajos de 28 colonias más de las que han mencionado para beneficiar a más de 147.000 personas. Ese es el trabajo que queremos contribuir como equipo, solidario como jaliscienses. Y donde más allá de estarnos obstruyendo, estemos facilitando las cosas. Entre las próximas acciones del gobierno municipal, Pablo Lemus anunció avances en las obras del Parque Central y Estación Basílica, misma que será una zona peatonal en las inmediaciones de las obras de la línea 3 del REN Ligero. Asimismo, se prevé la intervención de un parque lineal sobre Avenida Patria que abarque el frente del Bosque Colomos. Acciones que, aseguró Lemus, implican un esfuerzo de largo plazo, por lo que reiteró su intención de buscar la reelección al cargo. Pero esto mismo queremos en Zapopan, queremos seguir trabajando de largo plazo, apostarle al diálogo, apostarle a los acuerdos, al respeto, al trabajo conjunto, a la concordia. Somos un municipio triunfador. Y si seguimos por el mismo camino, vamos a consolidar a Zapopan como el municipio número uno a nivel nacional en no más de cinco años. Eso se los aseguro. Por eso, les digo algo, para nosotros estos dos años de gobierno es tan solo un tercio de la meta que queremos alcanzar. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Alicia Presa.